Vaya formó rico, oye disculpa la tardanza y los dolores de cabeza, ¿sabes? Agradezco tu paciencia y esta gran oportunidad, dile Ya tú ves, siempre en la brega, tanto de pecho a la vida, pa' que no me dé una pena Sí señor Chévere Chévere Ya tú sabes que estamos toditos en la misma, buscándonos el pan Sube Chévere ¡Gracias!